El puñe, je fin. O sea, me fumo un puro, como decían los castizos. Empezamos con un capítulo de desmentidos, ¿no? Empezamos con un capítulo de desmentidos, pero vamos a ver. Esta especie de central lechera asturiana, como se llama, de equipo Clash, que se ha convertido en Pilar Vidal, que todos los días nos sorfequia con un yogur caducado. Caducado. Y siguen. Y dale que te pego. Y pego que te dale. Ayer, ya, a Maika Vasco, a lo mejor lo habéis oído, yo no lo había oído. Lo de, ¿cómo llama Kiko Matamoros? No. Romeo y su nieta. Ah. Me pareció genial. Ella lo decía de una manera. Romeo y su nieta. Yo la sigo en Instagram y de verdad que es de las cosas que más me entretienen a diario. Es verdad. Es fabulosa como influencia. Sobre todo cuando se da la vuelta. ¿Quién? Y lleva nada. Marta, Marta López, la novia de Kiko Matamoros. No, no, la tesis de Maika es que es una relación tan tóxica como la de Gusiluz, como llama al de Carrasco. Me encanta lo de Romeo y su nieta. No, no, es que Romeo y su nieta me parece de los mejores golpes que yo he leído y que he visto. Y además, por lo que contaba ella, parecía muy segura, es que él está, está loco por ella. Sí. Ella lo lleva, pero vamos, como un monigote. Yo creo que sí. ¿Se van a casar? Se van a casar por la iglesia. A ver si llega. Ella parece... Se casa por la iglesia. Su nieta. Sí, sí. No, o sea, quiere decir, ella parece contenta. Yo que la sigo, ya os digo, y además me río porque todos los días va con looks medio en pelotas, perdonar, es así, y se pone a desfilar por la zona del Palacio Real, que viven por ahí, entonces es muy gracioso porque se ve que le debe pedir a algún viandante que la grabe o algo así y se la ve con los adoquines de, ¿sabes? Pero les va estupendamente bien, él está loco por ella, ¿eh? Bueno, él, 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 yo creo, y se lleva un montón de años. Y luego buscan como puertas... No, lo llamemos realizador, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues yo que sé, una asistente de cámara que las graba, todas las influencers, mira lo que dijo María Pombo, ella tiene 13 personas, si no me equivoco, trabajando a su servicio para publicar esas fotos. Por cierto, su amiga, su amiga influencer, María de Jaime, va a llamar a su hijo Federico. Sí, fíjate. Mira, me parece muy bien. No, no son grandes oyentes. Aparte, no lo van a confundir con tanto Borja y tanto... Bosco, eso es, que ayer te escuchaba lo de Bosco. Bueno, durante un tiempo se puso muy de moda Federica. Sí, hombre, es que la reina Federica, la madre de Sofía, era una belleza, era muy mala. Pero te hablo de hace unos cinco años, así, bueno, como Nicolás, que se puso también bastante de moda, son nombres muy recurrentes. Y Lucas también se puso de moda, sí, ¿eh? Bueno, desmentido número uno, desmentido de personas cercanas al escritor Mario Vargas Llosa, la famosa carta que Patricia Llosa, en teoría, habría enviado a Isabel Presley hace diez años. Esa historia era falsa ya en otras historias. O sea, es que, como esta señora, ya digo, todos los días nos vende yogures caducados. Primero, porque no sabe lo que es el yogur. Luego, porque no sabe lo que es la nevera. Y luego, porque no sabe lo que es leer. Porque es que, no es que haya leído ahora un cuento, decía Maica Vasco, es que ha llegado tarde al cuento. No, es que no lo ha leído y si lo ha leído no lo ha entendido. Esto es como el Pelanas que le decía, va y le dice a Mario Vargas Llosa, ¿va a rectificar usted el cuento de Los Vientos? Vamos a ver, Somajadero. ¿Cómo que va a rectificar una novela ni un relato? O sea, y además el premio Nobel de Literatura. Pero, 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 ¿cómo que rectificar? ¿Tú te imaginas, diciéndole a Cervantes, va a rectificar usted la segunda parte de Quijote? Porque eso de que muera Don Quijote no, no tiene público, ¿eh? No, no, estamos en contra. La pregunta no tiene desperdicio, ¿eh? La pregunta es de un descerebrado que no sabe leer ni escribir. Va a rectificar, pero ¿cómo vas a rectificar una novela ni un relato? Es que no sabe lo que es ficción ni realidad. Pues Pilar Vidal tampoco lo sabe. Bueno, lo que no va a hacer la familia tampoco. Primero, no se ha enterado nada del cuento, sabe la frase que sacó astutamente Martín Bianchi. Lo de Carmencita. No va por la Preissler. No tiene nada que ver con la Preissler. Repito, no tiene nada que ver con la Preissler. Tiene que ver con la decadencia de un señor mayor que ve que se hace mayor, que pierde la memoria, que pierde el control de sus hasta esfínteres. Y esa es la realidad de la gente que se hace mayor. Pero la vida es así. Y lo que hace es describirlo en el estilo de Mario, que siempre es realista, costumbrista, con un toque de humor, a veces de humor negro, como ha escrito siempre Mario. Pero claro, esta lerda es que no sabe leer ni escribir. No sabe lo que es una ficción. No ha entendido el cuento. Chico, aquí, ¿te acuerdas cuando lo contamos? Yo lo leí, cuando veo lo de Bianchi, digo, mira, mira, este de Bianchi. Qué astuto para vender la mula ciega, porque aquí ni Carmencita, ni Patricia, ni Isabel, ni nada. Es la historia de un señor que se hace viejo. Pero si quieres interpretamos la fiesta del chivo también y la achacamos a Isabel Pregner. Hay un libro que estaría bien si se alfabetizan algunos periodistas, aunque sean del corazón, que es Senilita, que es la novela de Italos Bebo, que es quizá la más conocida, que está traducido al español por Carlos Manzano, que es un gran traductor en Gadi. Senilidad. Bueno, cuenta la senilidad de un señor. Y lo cuenta porque la está viviendo. O sea que es muy de Mario, por otra parte. Bueno, pero ¿qué es lo que no entiendes? Aquí no hay historias de mujeres. Hay la historia de un señor mayor, típico, que pierde la memoria, que pierde la llave de su casa, que de pronto se hace pis o se le escapa esto o lo otro. Y es la vida misma. Y se empeña en vivir solo en una casa de Madrid y pierde la llave. Bueno, ese es el cuento de verdad. Es la historia de la decadencia física de un señor que se hace mayor y de pronto no se acuerda. Y luego le vuelve la memoria. Bueno, el cuento parece que es lo que está filtrando Isabel Breisler, la reina de la elegancia, que de elegante tiene poco, ¿no? Porque está filtrando. No está quedando, está quedando. Solo le falta llamarle Mario Villagrayosa. Sí. Porque es que vamos, es que cuenta cada cosa. No, pero además es que hay cosas que son objetivamente falsas, mentiras. Mentiras. O sea, no era pared con pared, no dormían así. Bueno, y aunque fuesen verdaderas, creo que hay que tener un poquito de respeto a la persona con la que has convivido. Esto es un problema del ABC. Y con una persona que además ahora... Esto es un problema del ABC que publique esa basura contra Mario. Que es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo he estado 10 años de columnista político ahí en el ABC. Además con Camani, Usia y Mingote. Y Antonio Burgos, que no era tampoco mala compañía. El ABC verdadero, que dice Anson. O sea, en esa casa Mario ha sido venerado. Siempre. El problema es que no había manera de ficharse al del país que pagaba cuatro veces más. Pero venerado. Y Mario iba mucho al ABC. Yo lo recuerdo un día que estaba... No me acuerdo con quién estaba. Pues a lo mejor con Tomás o con alguien. Cuando había llegado yo al ABC y había la gente muy divertida. Toda la gente. Y estaba Beatriz y tal. El coño parece el príncipe gitano porque llegaba ataviado. Pero como iba él, que era como atezado y tal. Menudo fachón. Bueno, era una cosa muy presumido. Siempre ha sido muy presumido. Muy mujeriego y tal. Y entonces... Pero ABC lo adoraba. O sea, y que saquen esta basura. Pero no es basura porque hable mal de Mario. Eso habla mal del ABC. Es basura porque es mentira. Es que es mentira. O sea, lo de Bianchi, que esto es de Isabel, es mentira. Y la carta esta es mentira. Si es que nos hemos acostumbrado que aquí lo que diga Isabel va a misa. No, va a misa o no va a misa. Depende. Aparte que una mujer a la que ha abandonado por primera vez... La mentira empezó en los celos infundados, ¿no? Infundados. Infundados. Después del antecedente de Griñón y Boyer. Infundados. La pregunta es por qué está haciendo ella esto. Porque yo lo decía ayer y lo mantengo. Ella lleva muchos años en esto. Ha perdido el control. Como para no saber que cuando está hablando con determinados periodistas pueden contarlo. Es que hay gente decente que sabe que un famoso, cuando llega a la edad, o te han hecho una cosa, o tú la llevas mal, pues la gente que te quiere te protege. Entonces no lo cuenta. Pero hay gente que es de segundo nivel, de tercero, que no debió pasar nunca de primero de BUP y que no le puedes dar el material porque lo publica lo loco y no sabes lo que está publicando. Pero, porque Mario no va a ir seguramente, salvo que se encabre mucho, no va a ir a los tribunales. Pero es que ya lo de Patricia es... Perdona, es Patricia si quiere, le mete un paquete a los que están diciendo que ya ha escrito una carta a Isabel. Le mete un paquete que los cruje, ¿eh? Con un buen abogado. A ver, ¿dónde está la carta? No, es que me han dicho... Ah, o sea, que usted no sabía. Usted no tiene el documento. No lo ha visto. Usted ha publicado algo sin la prueba. Espere, espere, que tengo aquí el Código Civil, el Código Penal y el Mercantil. Y añadir, ya esto ya de mi cosecha, que si esta carta existiera no se debe publicar, que es parte de la intimidad de las personas. Es verdad que la carta cuando la recibes, lo hemos hablado mucho, es como un WhatsApp, es tuya y tienes los derechos de... Pero de verdad que Mario Vargas Llosa tiene 86 años, está en un momento de su vida en el que a lo mejor lo que no le interesa es precisamente... No, pero... Que se aire cosas que no le interesan a nadie. Mira, el problema es que Isabel siempre había sido muy elegante a la hora de entrar y salir de los matrimonios. Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Pero ahora no lo es. Ayer decían en la tele, es súper discreta yo, a mí ahora mismo, de discreta creo que tiene cero. No, pero... Porque manejar a los periodistas por detrás un poco a su antojo y filtrar estas informaciones tan sensibles. Pero siempre ha salido en Lola, discreto yo que sé, discreto es Manuel Falcó, ese sí que es discreto. Pero Isabel Preissler ha vendido su vida entera en Lola... Bueno, no, no, pero eso es distinto, esto es distinto, porque yo digo que la imagen que trabajosamente, desde una chica de Filipinas que llega y se casa embarazada con Julio Iglesias, bueno, pues hasta convertirse en la dama de porcelanosa... Pero que es verdad que nunca era de hablar mal de nadie, eso es verdad. Y subiendo siempre de nivel social... Eso es, es lo que dije yo ayer, digo, discreta, pero sí tiene razón en que ella siempre ha hablado como es, como muy buenista, siempre tiene esa especie de que nunca ha hablado mal de nadie y todo como súper ideal y tal. Y siempre de una manera muy elegante y muy discreta. Pero esta vez, vamos, es que vamos tirándole las balas... Hasta Mamén Sánchez y ahora con... O sea, tener de portavoz de tu gobierno, pero por los labos de Cristo... Bueno, eso es desmentido por un lado. Y por otro lado, esa información de un tiktoker ayer que decía que Tamara Gorro estaba embarazada... ¿Tamara? No, Tamara Gorro. Tamara Falcó. Tamara Gorro, que nos estará escuchando, un saludo. Tamara Falcó, que no es así, porque vosotros habéis tenido acceso además a ella y os ha negado la mayor. Tamara Falcó, de momento, me imagino que si está pensando en eso... Yo ayer estuve hablando con su entorno, que íbamos en el coche de producción volviendo a casa de Palomas de Greyes y tú venías conmigo, íbamos los dos y tú escuchaste la conversación perfectamente y me lo han desmentido por activa y por pasiva y dicen, pero bueno, qué locura es esa. Entonces, pues... Tiktok, ¿sabéis qué es del gobierno chino? Es decir, cuando Ponce y Ana, Soria, se ponen a hacer cositas y a morderle el cuello y esas cosas y tal... Hacer como si... Todo esto está grabado y está en Pekín. O sea, Tiktok es una de las mayores empresas de espionaje del mundo, de la historia de la humanidad, que está todo Tiktok. Tiktok es propiedad china, es decir, el Partido Comunista Chino. Y Estados Unidos está cerca de prohibir Tiktok en todo el ámbito norteamericano, porque todo lo que entra, sale. Entonces tú tienes ahí una cantidad de datos, de gente, de millones y millones de personas, jóvenes idiotas que no saben que todo lo que están haciendo, desde los desnudos a los vestidos, los bailes... Se almacena. Todo esto está en Pekín y se almacena. Llega un día en que a lo mejor esa niña tonta que hoy anda meneando el rulé, mañana va a ser embajadora, va a ser embajadora. Y de pronto pata pumba sale. ¿Qué creen que es un país comunista? Hombre, ahora es que parece que ya ni los youtubers, ahora es una... que sean voces autorizadas los tiktokers ya es un poco fuerte. Y luego otra cosa, es que este chico, por lo visto, creo que fue uno de los que reveló el embarazo de María Pombo y eso le autorizaba opinar del asunto. Y luego también hay como mucha maledicencia por detrás, porque desde estas navidades a esta parte, que Tamara ha aparecido con la cara un poco más redonda de lo habitual. Y bueno, francamente, yo he oído todo tipo de comentarios súper chungos, gordófobos por detrás. Por otro lado, que si se ha operado, que eso es lo que creo yo más factible. Operado, quiero decir, intervenido. Operado no, por lo mejor. Se ha hecho microblading o algo así, porque tiene como las cejas más definidas. Ella ha recurrido a la mesoterapia cosmética. Ella lo que va a hacer es una aparición que va a ser en Cibeles. En la pasarela. En la pasarela Cibeles. En Pedro del Hierro será, ¿no? Perdón. En el desfile de Pedro del Hierro. En el desfile de Pedro del Hierro. Para el 14 de febrero. Como ella trabaja para Pedro del Hierro, porque ella... Yo voy en un desfile el 14 de febrero. ¿San Valentín? Sí, pero no sé si... Es el momento de aparecer, ¿cómo no? Pues ahí va a aparecer, porque como ella... Financiada por alguien, claro. ¿Tú crees que va a ir gratis? Hombre, nadie va gratis a esto. No, pero a ver, ella trabaja para la firma. Y ha hecho una colección cápsula. Que la va a presentar. Otra, sí, porque ya lleva varias. Ya lleva varias. Una colección cápsula hecha por Nacho Aguayo, también dicho. Lo que pasa es que ella pone el nombre. Bueno, eso está bien. Pero ella también, ¿eh? Y posa con la ropa, también. No solamente Nacho Aguayo. Te lo digo porque ha estado con los dos. Bueno, ella que yo sepa, no es patronista, ¿no? O sea, ella hará un dibujito o dirá, me gustan las hermanas y Nes Domecq, algo así. Quien sea el patronista o lo que sea, pues ya lo hará. Pero vamos, que ella va a hacer esa aparición. Ella es multitarea, ella ha diseñado. Me vais a perdonar, pero es que estoy indignada, perdona Carlos, estoy indignada con, es que de los creadores de las diseñadores de joyas, ahora los diseñadores de colecciones, ahora los diseñadores de vajillas, ahora resulta que todo Dios sabe coser un bajo o no. No. No, ya está bien, van y ponen el nombre que me parece muy bien, eso es mucho más lícito. No, la colección de fulana para tal. No, no la ha hecho ella, la ha hecho un machaca por detrás y ella ha puesto el nombre. Fin. Bueno, pero eso, que está muy bien o no. Pero que no mientas. Hay una diferencia, por ejemplo, cuando Agatha ha hecho... Me encanta estar en mi casa haciendo bocetos, venga ya. Agatha, por ejemplo, te ha hecho hasta los ladrillos y tal, todo. Pero Agatha los hacía ella. Sí, es verdad. Si puede gustar o no gustar, pero era una obra de creación suya. Eso es. Siempre ha sido suyo. Lo mismo, desde jardines hasta azulejos, agendas, que por cierto, y ropa infantil. Sí. Lo que más se vendía en Francia era el material de escritorio y la ropa infantil. Porque es muy ponible. A diferencia de las primeras cosas que hacía Agatha, eran... Ha hecho hasta parques infantiles. Ha hecho de todo. Pero lo hace ella. Sí. No viene alguien a hacérselo y ella firma. Agatha dice que soy uno de sus mejores clientes. Porque a mis nietas les compro todo el rato... Porque a los niños les queda muy bien. Es que era fenomenal. Van buenísimas las dos. Y ella tiene un sentido del color muy básico que a los niños les queda bien. Claro. A las mayores yo creo que no. Y esos corazones y esas... Yo soy más clásica. Las nubes y todo eso. Soy más de punto smog y tal. Bueno, pero... Y tienes niños varones, claro. Sí. Claro, pero es que para niñas es mejor. Para niñas. Y para ir a supermercados... Sí, pero si tuviera niñas sería más de nido de abeja, lo reconozco. Pero, dicho esto... Y hace falta decir... No, y el alfiler bien cosido y filtré. Pero porque no vas a grandes superficies comerciales. Tú a una niña le pones un vestido de Agata Ruiz de la Prada en un centro comercial y no la pierdes de vista. Porque va con colores amarillos, verdes... No, pero es que a los propios niños les encanta. Y azules y rosas. Les gusta. A los niños les gusta el color. Les gusta distinguirse. Además fue falsificada. Yo he visto en mercadillos ropa de Agata Ruiz de la Parda. Os lo juro. Hace años, eh. Dirá que eso ha sido Cruz Jota. Del innombrable. Eso viene del innombrable, dirá. Hablando de señoras multitarea, es decir, Tamara Falcó, que todo lo hace, todo lo pone. El rincón originalmente, acordaos de que se repara... Bueno, el usufructo era de Esterdoña, pero llegaron a un acuerdo con la familia para que desalojase y se quedase Manuel Falcó. Parece ser que con el mayor porcentaje de la propiedad según me están comentando. Pero por una razón que además explicamos aquí en su día. Carlos Falcó estaba tronado, como se decía antes. Aristócrata tronado. Es decir, aristócrata con un gran título, con su palacio, tal, pero sin un duro, sin un euro. Entonces, Manolo Falcó era el que le daba una paga a papá para que pudiera mantener su nivel de vida. Claro, lo que no le daba una paga es para arreglar el palacio y eso porque son muchos millones. Eso es muchos millones. Y eso, eso imagino que en la herencia, pues se traduce en que la mayor parte de la propiedad, porque es lo único que tenía Carlos, pues sea de Manolo. Pero Tamara tendrá una parte, que puede ser un 20 o un 30%, oye, que si saca 7 millones o 6, pues es un millón o dos, que no es ninguna tontería. Pero vamos, que la propiedad que luego hay que arreglar, porque eso de que los agujeros sean murciélagos, eso es tremendo. Se lo contesta Erdoñán en el programa. Bueno, con la venta del palacete, que salió pitada. Pregunta es la siguiente. Con la venta del palacete, ¿se frustra el plan de Tamara de montar un restaurante allí con niños? El plan de montar un restaurante. Eso lo ha comentado como que diseñó gabardinas para Barbour, o que iba a hacer el tercer portón. Bueno, como ella se define como chef, aunque lo de ser chef ahora ha quedado, porque ahora es esposa de España, ¿no? O sea, yo no digo que no vaya a profundizar en... Bueno, novia prometida de España, ¿eh? Es un aprendizaje y no lo dudo. Pero ahora mismo no tienen ningún oficio ni beneficio que conozcamos, salvo el de preparar su boda. Bueno, beneficios tiene. Beneficios tiene, eso es. Vamos a lo que publica hoy en exclusiva la revista... Pero se casará, aunque lo venda, ¿no? Semana. Bueno, es que yo lo que intento explicar... Eso tengo por seguro. Digo, se casará ahí. Salvo, no, se casará ahí. Bueno, en total, eso te revaloriza. Es que esta es la operación inmobiliaria que esconde todo esto. Yo no dudo de que hayan cortado... Está mal explotado, porque yo he ido a millones de bodas de corte conservador y no he nunca ido a bodas en el rincón. No está de moda. No es como el Palacio de Lupiana, el no sé cuánto... Nunca ha estado de moda. He quitado hasta hace tres años cuando muere el marquero. Lo llevan explotando para bodas hace cien años. Acuérdate ese... Perdón. Yo casi recientemente a mi hijo, en uno de estos sitios, es que es muy caro tener bien un sitio con una extensión muy grande, que te puede invitar a mucha gente y tener a... No es que fuéramos mucha gente, pero era después de la pandemia que había sitio. Durante dos años le respetaron, tal. Mi hijo mayor es muy tradicional. El otro no, pero el mayor sí. Entonces, los que estuvimos, claro, aquello es tremendo. Uno de los dueños... ¿Llegaste a verlo para casar ahí a tu hijo, dices? No, no, lo vi porque estuve ahí, leí y recité esas cosas que hacen los padres en estos casos. Y todo, y fue precioso. Pero mantener eso, mantener eso es... Es que tienes a lo mejor, no sé, los kilómetros cuadrados. Pero tú, es que cada rincón tiene que estar visible para la foto. O sea, es que en una boda, pues puedes tener siete sets, donde una vez los padrinos, otro el brindo de no sé qué, ni te cuento aquí que sean targets publicitarios. Eso es carísimo. O sea, tienes que tener un césped que es una alfombra. Tienes que tener unas rocas perfectamente limpias. Si hay una cascada, la cascada tiene que ser cristalina. Los azulejos recién puestos. El techo recién arreglado. El rústico, el rústico es lo más caro que hay. Porque es que encima tiene que parecer que es así, como sin querer, ¿no? Non salant, non salant, non salant se pagant. Porque es carísimo. Y eso, ellos no han tenido dinero para arreglar eso. Contaba antes... Sí, pero que digo que no consiguieron convocar muchas bodas. Ninguna. Porque eso, para... Porque contaba antes Paco Maruenda. Porque no lo tenían en condiciones para hacerlo. Exactamente. Claro, es que es porque lo difícil. Pero pide un préstamo, arreglarlo, y mientras ir contratando bodas. Pero que no conozco a nadie así medianamente guay que se haya casado un día. Pero le das una cosa llena de desconchones para hacer tu boda o para... No, no. Ya, pero que eso, pides un préstamo, lo arreglas y mientras tanto... No, que no es la casa, porque tú lo casas en un espacio muy grande. En una carpa. Y lo que contaba Maruenda es que la casa, pues tenía... Es una imitación de una casa típica de campo buena inglesa. Gentleman Farmer. Bueno. Pero que, en cambio, la finca estaba abandonada. Sí, sí. Y claro, es que... Tú sabes lo que... Es que es más caro cuidar un césped que cuidar una casa. Siempre que... Es que todos los días del año lo tienes que tener perfecto. Perfecto. Y el macizo de flores. Claro. Y la cascadita. Y el juego de los niños. Y todo. Porque es que hay una cantidad de servicios y que si llueve. Y que si la carpa. Es que es muy caro. Pero es una pena porque, además, es un sitio cómodo cerca de Madrid. Yo estoy harta de ir a bodas en las que tienes que coger un autos a las 3 de la mañana y llegas a tu casa a las 7 porque está a 500 kilómetros de Madrid. Ah, pero tú vas a bodas muy pobres. No, al revés. No, pero es que ahora se ha puesto... Muy rica. No, hombre. Que las bodas son eso. No, pero no. Pero todavía te invitan a bodas. Tres horas. Bueno, ya no. ¿Verdad? No, es que ahora mis primos pequeños se están casando, ¿no? Bueno. Pero, no. Sí que es verdad que ahora hay... No, yo. Estoy no teniendo bodas. Pero en las... Está nada. Bueno, hace tiempo que no voy a bodas. A media hora de Madrid tienes... A media hora de Madrid tienes 25 fincas de primer nivel. Que cuesta mantenerlas una barbaridad. Sí, pero esta está antes, creo. Sí, sí. El problema no es la... El problema es lo que cuesta habilitar eso. Para una boda cara, con 80, 100 invitados, es que es muy caro. Bueno, pues lo van a hacer y, insisto, la revista Semana, lo que publica en su portada en exclusiva, es que se ha puesto a la venta esta residencia. 7 millones de euros, es el precio de partida. Me gusta mucho que haya cogido... No vale 7 millones de euros. Bueno, depende de lo que quieras hacer, pero de lo que quieras hacer con ella. Porque si hay, por ejemplo, llega un señor, de los que vienen huyendo de Argentina. No, las reglas, las reglas, si las dejas en ese falso rústico caro, estilo inglés, y eso sí, luego habilitas la finca, que es muy grande, y la habilitas bien, y la pones bonita, y a 20 minutos de Madrid vamos a hacer unas bodas caras. Eso es estupendo. Pero antes invierto. Me cuesta 7 y me gasto 3 en acondicionarla. Y a partir de ahí pongo el negocio. Hay que conservar la fachada, pero por dentro hay que tirar una bomba. Pero es que primero hay que ponerla en condiciones para luego explotarla, y ese es el tema. Y abatir los murciélagos. Claro, pero que eso lo podían haber hecho ellos, siendo un crédito. Claro. Lo podían haber hecho, yo creo. Mira, eso, como hay mucho cazador, abatir los murciélagos y todos los bichos que hayan por ahí. Ahora que estamos en veda, ¿no? Exacto. Bio, combate el estrés oxidativo, ayuda a nuestro cuerpo a que se regenere mientras descansamos, reduciendo ese estrés y ayudándonos, por supuesto, siempre a mejorar nuestra salud, que es lo que importa. Descubran el efecto Bio en bio.es o llaman a este número al 900-730-122 y descubran el ahorro. Es del 15% para todas esas personas que digan que son oyentes de esta emisora o lectores de libertadigital.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Pues vamos con Nola y con esa boda. A mí es que no me gusta la nueva señora de Marc Anzoni. ¿No te gusta? No, y cuanto más la veo, menos me gusta. Bueno, pero le tiene que gustar a Marc Anzoni. Sí, entonces... ¿Cuántas lleva ya? Cuatro, ¿no? Cuatro. Es la cuarta, efectivamente. Bueno, 12 páginas, una docena de hojas dedicada precisamente a esta boda de Marc Anzoni y Nadia Ferreira, en exclusiva para la revista Ola y me imagino que para la versión también de allí. Espectacular celebración, dice en su portada llena de estrellas de cine, de música y del deporte. Y es verdad que estaban, por ejemplo, Maluma, estaba Salma Hayek. Salma Hayek con un escotón, mira que le mola enseñar. Bueno, es que tiene, lo que siempre ha tenido. Efectivamente, puede. Además es que Marc Anzoni es padrino de uno de los hijos, concretamente, de Brooklyn Beckham, que han estado en matrimonio y los he dejado para el final porque me parece que son absolutamente lo mejor. Sobre todo el David Beckham. Te he enseñado, ¿verdad? Antes un vídeo que circula a tus redes. Sí, pero baila más o menos como un palo de escoba. Perdona, baila como Fred Astaire. Es maravilloso. David Beckham es el Fred Astaire. Lleva Marc Anzoni una tajada. Sí, va con la camisa. Va totalmente abierto. Bueno, parece una influencer loca. Como dirías, Akira, eso es. Y sin embargo, David Beckham parece recién salido. No, no, y gusta mucho a las mujeres. Marc Anzoni tiene un gancho de siempre. Sí, 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 es verdad. La canción valió la pena, anda, que no hemos quemado la pista con esa canción. No, pero yo recuerdo cuando vivía en Miami que empezaba y hacía unas canciones sobre la almohada y no sé qué. No la he podido volver a ver. Pero esas canciones que gustaban mucho en la época, como la Iberoamericana, es una civilización venérea que piensa todo el día en el sexo, y son mujeres además en el amor. Bueno, pues todo el día. O sea, es que no hay otro tema. Pues este, que hacía cosas del joven con un amante mayor. Entonces, ese era el tema. Claro, Marc Anzoni, que era un crío entonces, que lo parecía, bueno, pues tenía un éxito, pero brutal, brutal. Era como los pecos, o sea, de esos jovencitos con cara de niños. Si te fijas, no es un tío cachas, no es especialmente guateras. Claro, pero claro, es un tío mirriado, es como Prince, Prince, 1,50, pero se ligó a Kim Basinger. Es fibroso. O sea, un respeto a Prince. Pero, ¿tú crees que realmente hubo ahí tema? Todo, todo, pero por favor, hombre. A mí me toca que sí. Prince, pero bueno. Voy a mirar, porque Marc Anzoni al lado de la min. Es que el otro día me leí el reportaje este de Kim Basinger, que es agorafóbica, y me dio una pena. Digo, yo esta tía, que fue el cañón del colorado de su generación, encerrada en casa sola, soltera, ahora, que sigue estando pibón. Quítale 5 o 6. Como yo, es más o menos. Pero, ¿de qué va a ser como tú? Y la mis. Pero, ¿qué va a ser como tú? Yo creo que Marc Anzoni debe ser como yo, más o menos. Menos, menos, menos. Pero es igual, no lleva muy bien. Como es muy delgadito. Bueno, 60, 60 y algo. Bueno, pues me quedo con la página 65 de la revista Hola. Ni falta que le hace más, ¿eh? Mira tú qué señoras. Sobre todo Jennifer López. Porque aparece una foto publicada de esos horrores espectaculares que hacen de decoración y que siembran absolutamente todo a la zona en la que se ha celebrado la ceremonia. Eso es media Holanda mandando. Es un avión de Holanda a Miami. Es un derroche de poderío absoluto. Son rosas, ¿verdad? No, no son rosas. Hay todo tipo de flores. Tulipanes o no. Han tenido que mezclar porque si no esa pared vale millones. Bueno. ¿Y por cómo tiene coles? No, valdrá, valdrá. No te quepa duda de que vale millones. Eso bien no huele. Pero sobre todo veo rosas. Las flores allí todas. Pero luego les tienes que poner ambientador. Eso bien no huele. Pero es una boda muy americana, muy norteamericana. E insisto, me gusta por todas las damas de honor. No, no, perdona. Muy hispana y muy caribeña. Por todas las... Bueno, pues muy hispana. Es muy de un hispano con dinero en Norteamérica. Que es lo que es Marc Anthony. Eso por un lado. La portada de Hola, como digo, es... La rosa prieta esta me parece muy hortera, pero muy, en efecto, muy latina, muy así. Totalmente. ¿Sabes ese tipo de... ¿Dónde se hace? En los quince. Las fiestas de los quince, que es cuando la niña cumple quince años, que antiguamente ya tienen la regla, ya se puede casar, ya podemos emparentar y es, digamos, la primera, la puesta de largo, de verdad, son los quince. Y las fiestas de los quince son apoteósicas. Ahí sí que los padres, como además ya a lo mejor ya no vuelven a ver a la niña, bueno, estiran la casa por la ventana, piden créditos y son norteras hasta extremos delirantes. Tienen que esperar al interior, porque si no esto, atrae insectos que no veas. Me gusta mucho también en la página 33 de Hola esta semana que establecen una conexión entre Paloma Cuevas y Luis Miguel por sus respectivos pasados. Y es que resulta que la hija del cantante, Michelle Salas, es, lo decíamos la semana pasada, la bisnieta de Silvia Pinal, del astro mexicano de la interpretación. Bueno, pues es que Silvia Pinal fue novia de Victoriano Valencia, allá en el claustro. Victoriano Valencia era un guapísimo. Silvia Pinal es una de las mujeres más atractivas que han hablado español en este siglo pasado, porque era brutal, o sea, lo habéis visto en Miriliana, y era, en fin, Simeón del desierto, pues era el pecado, o sea, Silvia Pinal, ya le podías poner bigotes, era brutal. Aquí todos están relacionados, logrados de conocimiento. Silvia Pinal, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? El que hace famoso Popotitos y el rock de la cárcel, las primeras versiones y tal. Popotitos no es un primer. Bueno, pero claro, salía Silvia Pinal, que es como cuando ves a Mark Anthony con Jennifer López, dice, pero este escuincle, como dice, este escuincle, qué mujer, pero ¿cómo ha conseguido? Mira, pues le gustaría el rock a Silvia Pinal, porque él era... ¿Con quién hizo una película? Con Rocío Durcal, ¿no? Con Rocío Durcal, con Rocío Durcal. De los años 60. Yo no sé si fue Acompáñame, quizá esa es la primera, y era Enrique Guzmán y Rocío Durcal, luego creo que repitieron, y Enrique Guzmán, pues era un flajito, un ala, era Marc Anthony, o sea, un Tirillas, y acabo de ir a Pinal, porque Rocío Durcal siempre ha sido como un adolescente, unas piernas preciosas, como un adolescente. Guapa, sí, sí. Muy guapa, muy de Madrid, muy simpática, ¿no? Sí, sí. Pero claro, Silvia Pinal es un monumento, o sea, es un monumento azteca, es otra cosa. Bueno, azteca no, porque no podía ser más española. Bueno, pues eso aparece en Ola, y también aparece en Ola una entrevista exclusiva con Elena Tablada, podemos decir que rompe su silencio, primeras declaraciones que hace desde que se separó, no habla de terceras personas, de hecho dice que hubiera sido casi mejor, porque de esa manera, pues se hubiera llevado el susto, pues de otra forma. Y para rematar, contenido que podemos encontrar en la revista Ola, esa exclusiva, llega por fin en solitario a Ana María Aldón a la portada de la Biblia del corazón, nos recibe en su nueva casa, y nos habla del drama que ha superado. A ver, el drama que ha superado es una separación, que es el 50% de la población nacional. Más del 50% de las parejas, sí. Efectivamente, luego el drama puede quedar... ¿No es la decoración? La decoración, sí, no es fácil de superar. Eso es, el estilo de Ana María... O sea, al lado de la casa de esa decoración, Banak importa es Pascua Ortegao. Banak... Banak importa es Pascua Ortegao, ¿no? No sé qué firma la... ¿Recordáis que regalaba a Lars? Fue a Esther, cuando estaba con el juez Pedraz, que le regalaba una terraza. La decoración, sí. La decoración de la terraza. A las hijas de Bertinos Borne. Pero es que le pega para la terraza, para volver de terraza, está muy bien, Banak importa. Sí, es un poco teca, tal. Pero una clase media corriente. Esto no, esto es dramático. Pues aquí no... Esto es melamina, déjate de teca. Esto es una melamina industrial, pero vamos. Esto es brutal. Hay mucho mueble blanco laqueado, como el pato. Hay mucho espejo con dedos. Es que es el Versalles. Es muy fría la decoración, pero es que ella es muy fría. Es una mujer que transmite mucha frialdad, Carlos, que ha coincido con ella. Pero lo bueno es que no está patrocinada, porque no hay créditos, ¿no? Es una cosa curiosa. Eso es. O sea, que hayas pagado eso, tiene más delito. A mí me asombra, porque aunque después de Currupipi nada me asombra allá en el Hola, ese fue el final de los tiempos. Hola se acabó. Pasar de Grace de Mónaco, Gracia de Mónaco, como se decía, a Currupipi. Con todos los respetos para el animalito, para el diestro y sus mujeres. No, 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 no. No puede pasar de Gunter Sachs y Brigitte Bardot en Stad. Y Mirja Sachs, que era la bomba con esos zorros que llevaban. A mí es lo que me gusta de Hola, que por fin tenemos a todo tipo de personajes y podemos leer todo tipo de declaraciones al respecto. Es verdad que esta mujer ya creo que lo ha contado todo por fastículos. Ana María no es fría en plató que hablando con ella. De teta, así de uno u otro. De teta a teta. Me encantan las expresiones en francés. Es que el problema es que como no las acabes es un problema. Además buena es esta, corta pelos en el aire. Es verdad que sí que descubrimos en Hola cómo es la nueva Ana María, cómo va a afrontar ahora su futuro. Ese tallercito que dice que va a establecer en el sótano, porque ella también, no sé si vajillas, pero diseña ropa. No, pero ella eso sí lo hacía. Eso sí lo hacía. Esto en cambio... Que tiene un cursillo. En la parte de abajo. No, pero que lo hacía. Hay carreras enteras para dedicarse a esto. Totalmente atroz, ¿eh? No, esa entrada... Es que yo no quiero decir, porque no hay que faltar el respeto, ¿verdad? A la Biblia del corazón, pero eso no es la Biblia. Eso parece más bien Sodoma y Gomorra, o sea... Eso va directo a la revista AD, pero la de Italia. De hecho, en Miami te dirían un poquito hortera, ¿no? En Miami. En Miami. Porque toda hortereza es bienvenida. Bueno, pues te dirían excesivo, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso merece la pena bajar al kiosco y hacerse con la revista. Bueno, además puedes cortar la piel, a tirar de todo. Es estupenda, ¿eh? Hay fotos del zapata aquí. Se han estado años de encima. Yo la veo... Cuando iba con esa melena... Pero yo la veo muy masculina. Si tiene 47 o por ahí, es jovencísima. Sí, pero yo la veo muy masculina. Lo que pasa es que como una hija del número me completó. Es grande, porque ella es grande. Sí, pero por eso mismo debería cuidar, porque si no, pues parece otra cosa. Y luego, además, mira, viene Claudia Osborne, que es una de las hijas de Bertín, que se casó con el heredero de ACCIONA, con un entrecanales. Y que se han ido a vivir a Australia, nada menos, a Melbourne, por cuestiones laborales. Y les veo ahí tan sonrientes y comparo con la casa victoriana que han alquilado con la Ana María Aldón. Y es un doblecito. Hombre, son estilos diferentes. Estilos distintos, sí, sí, sí. Sí, pero te digo una cosa también. Guadalajara está muy bien, porque está cerca de Madrid. Australia es un desierto que está lejos de todas partes. También es cierto. Es verdad. Muy lejos. Si con esto te consuelas, pues bien. Bueno, ya puede ir todos los fines de Samadley. En Melbourne. Ah, amigo, pues eso está muy lejos. Es que Sydney es una ciudad europea. Ya Melbourne, ya... Debe ser. Bueno, pero vamos que esta gente, estos entrecanales, se pueden coger, como quien coge el ave, el fin de avenida... Sí, pero no hay ave para salir de Australia. Pero hasta que vuelves, madre mía de mi vida. Es más fácil llegar a Nueva Zelanda que al continente. Bueno, pues este es el continente. Están recién casados, tienen un bebé, pues ahora están felices y contentos. Felices, me dan mucha envidia, la verdad. Es una experiencia el irte a vivir allí. Eso es. A mí me parece bárbaro, ¿eh? Yo estuve en Australia y en Nueva Zelanda en los viajes de Campechano. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué bajamos a Australia? Porque no habían estado y luego porque querían ir a Nueva Zelanda donde se hacen los mejores veleros de fibra de vidrio del mundo. Fíjate. Y estaba con lo de los veleros, que estaba cuando siempre competía con... Por con lo que le gusta la vela. Más veleros y tal. Y en realidad no se nos había perdido nada. Pero aquel viaje fue alucinante. ¡Qué maravilla! Sobre todo porque Nueva Zelanda, que entonces no había sido el plató que se convirtió después, es un sitio alucinatorio. Yo en Australia lo que más recuerdo es, lo he contado, un museo de los seres híbridos de la noche del desierto. O sea, en la noche del desierto no es que todos los gatos sean pardos, es que no se ve nada. Entonces los animales se aparean y producen seres rarísimos que solo se pueden ver con luz negra, porque no soportan la luz del sol, los mata. Y entonces es un museo en el que vas viendo como si fuera un terrario de serpientes y estas cosas, de animales, todos monstruosos, que solo pueden vivir en la noche del desierto. Y es una cosa de terror, de terror. Solo falta un inspector fiscal o algo así. Y luego en Nueva Zelanda, fue más gracioso, porque ahí en los maoríes, fuimos a una universidad maorí, entonces te hacen, te saludan con eso de... ¡Oh, oh, oh! El jaca ese. Pero es que es terrible. Y entonces, primero se lo hacen a Sofía. Sofía, de este hiper germánica, aunque griega, educación germánica. El otro, el tío ahí, ¡uah! Feo, como un demonio. ¡Uah! Y Sofía, aguantando perfectamente. Y cuando llega Juan Carlos, que es más nervioso, entonces empieza a ir, ¡uah! Todavía más exagerado y tal. Porque la cosa es que si tú aguantas el terror que te están infundiendo, puedes entrar en la tribu. Y si no, mejor fuera, a la selva. Y entonces Juan Carlos, que no aguanta el tal, empieza a hacer... Yo pensé que le iba a contestar igual, en plan... No, pues no, es que sea imposible. El tío metía miedo con unas pinturas, era una cosa terrible. Y de ahí pasamos a ver a unos koalas. Y entonces ahí Sofía pensó, mira qué foto tan bonita. Bonita, hasta que se dio cuenta de los bichos que tenían los koalas. Demasiado tarde. Madre mía. Ay, claro. Parásitos, sí. Koalas son preciosos como muñecos. Sí. Como animales son asquerosos. Ni te cuento aquellos. Yo tengo uno. No, es mi hijo pequeño, que es que es un koala. Es que no tengo que liar una cadera aquí. No, no, pero eso sí. Pero es que no tiene piojos, pulgas, mosquitos. Es que tenían una población flotante ahí los koalas. Y se dio cuenta tarde, Sofía. Pues mira, de Melbourne no tengo... No le notabas aquí, cri, cri, cri. No, no, yo notaba, digo, uy, ese bicho que feo es. Es que te venden los koalitas pequeños, esto te lo dan por un euro. Digo, por medio dólar. Pero aquello fue fatal. Y de ahí nos fuimos a ver la fibra de vidrio, que maldita el interés que yo tenía en ver. Y el Museo de la Antártida, donde ves cómo eran los exploradores de la Antártida. Y dice, no es posible. O sea, que llevaran esos trajes. Esos zapatos, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que sobrevivieran? Pero si ahora no puedes con un plumas, ¿cómo van a poner con unos pellejos que llevaban? Ah, Mutsen, tal. Bueno, muchos morían. Lo que me extraña es que saliera alguno vivo. Lo que a mí me extraña es que Trujillo pudiese llevar esa armadura que pesaba 20 no sé cuántos kilos. No, no. ¿Verdad? En fin. Bueno, que vamos a hacer una pausa. En Melbourne no me mandan comentarios de los seiscientos y pico que tenemos en YouTube todos los días. A ver si hay algún oyente de Melbourne que se manifieste de Australia. Ayer, por ejemplo, me decían, oye, que no solo somos Miami, que también te escuchamos desde Houston, desde Brownsville. Oh, qué bonito. Muy bien. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo es? En Brownsville. Desde Hamburgo. El otro día me paré una señora estupenda en la calle, desde Hamburgo, que nos escucha todos los días. A mí me hace, no sé quién me ha desactivado los comentarios. No sé, yo creo que es que Villarejo me dejó algo en el, me ha mandado algo y tal. Un tronista. No, lo reactivaré. Un tronista. En vez de un trolliano. Un trollista. Un trollista. Un trollista. Un trollista. Algún TikTok, ten cuidado. Sí, no, pero es que hay que andar con mucho ojo. Ya. Pero me siguen llegando, en cambio, alarmas absurdas. Yo prácticamente llego a casa, como tengo un televisor muy inteligente, llego y pongo YouTube. Y entonces empiezo a informarme. Los youtubers madridistas, pues Álvarez de Mon, Iñaki Angulo, Serrano, que a veces cuando hace con su mujer, que es una actriz mexicana, es divertidísimo las cosas que hacen. Los madridistas, de Fetén. Y luego, pues los de la prensa del corazón. O sea, había visto a Maica Vasco y todavía me estoy riendo con lo de Romeo y su nieta. O sea, es que me parece uno de esos golpes. Y hay la gente, pues el telesalseo, Javi Oliveira, en fin, los youtubers, que además no entiendo por qué. La verdad que no lo entiendo. Antonio David se ha cogido ese rebote. El otro día lo intentaba explicar Domènech, Albert Domènech. Y claro, como es tan racional, pues claro, no tenía explicación. Dice, pero ¿por qué se mete con gente? Es verdad que hay gente que es muy borde y se inventa cosas. Pero bueno, a cambio hay gente que lo ha defendido. Y Javi Oliveira se agarró un rebote el otro día. Porque dice, bueno, se ha defendido también porque nos ha interesado y se vendía. Bueno, algunos pueden, pero aquí no vivimos de YouTube. Aquí lo hemos defendido porque era injusto el ataque que se hacía. Y además luego la justicia nos dio la razón. Porque la condena a Telecinco por el despido de Antonio David Flores es un verdadero homenaje a la justicia como es debido. Es verdad. Entonces no es verdad que hubo gente que le pareció repugnante. Que sin juicio, sin condena y sin nada se declarara maltratadora a un señor. Y luego se inventara que iba clavando por lo que dijo María Patiño. Que ella lo había visto. ¿Dónde está? Los carteles. ¿Carteles? ¿Pero cómo se puede mentir para destruir una familia? Ahora en eso tienes razón, Isabel. Han destruido muchas familias. No, no todas. Viven de eso. Y eso, pues lógicamente, te puso a la gente al lado de Antonio David. Eso es natural. ¿Pero cómo vas a estar? Y de Olga Moreno, por supuesto. Pero corrompe lo que toca. Es si hay algo tóxico en esa gente. Hay algo que corrompe. Porque también llegan a un programa y el programa, no voy a decir que se venga abajo porque la audiencia de Salva Mea y sigue. Pero se ha convertido en el descrédito asunto. Sigue arrastrándose. Eso es. Llega gente que presume de ser grandes sociólogos y luego se quejan de que les han venido mal todas las críticas. O sea, a los propios periodistas los han mergado y ha hecho que haya unas guerrillas absurdas. Bueno, no, y ahora están devorándose. Llevan muchos años haciendo eso. Pero antes era burlas. Ahora ya es criminal. Lo de las campos. Por dinero, ¿no? Es una cosa. Claro, todo es por dinero. Pero es que por dinero están llegando a un nivel de violencia que, ya digo, falta que se coman el hígado de carne morrego. ¿Has veces hemos visto llorar a Lidia Lozano? Bueno, Lidia Lozano. Hace años y años y años. Tiene un poder de aguante. Pero los periodistas que defienden a Rocío Carrasco no es por dinero. Los periodistas que defienden a Rocío Carrasco es por amistad, porque se han creído su historia. Bueno, la tesis de Maica Vasco es que gracias a eso llegó Pilar Vidal a Sálvame para hundir una silla. O sea, oye, una tipa que está en el ABC y que se define. Yo escribo en el ABC y soy amiga de Rocío Carrasco. Pero que Pilar ha tenido una trayectoria profesional excelente, Federico. Tenía. Sí. Pero es que la televisión muere en muchas trayectorias. De todo tipo. Sí, yo tengo que decir que Pilar Vidal en la otra clónica trajo unas grandes exclusivones espectaculares. Eso lo tengo que decir. Sí, pero de los has-been. Sí, sí. Oye, yo he conocido gente, incluso Jorge Javier era simpático hace 15 años. Y mira ahora, es un monstruo. Es decir, la tele es muy mala. Sobre todo cuando estás con mala gente. Y la fábrica de la tele es gente mala. Que hace daño. Que su negocio es hacer daño. Y lo de los Carrasclás, esto, es terrible. Han destruido, pero no menos de seis u ocho familias. De toda la familia, jurado, Olga, los han hecho polvo. Por hablar de los menores, etcétera. No, no, no respetan nada. Bueno, hasta Canales Rivera quedó bien el otro día. Llevan a la petarda esta a reírse de Ortega Cano en un museo. ¿Pero tú qué te has creído? Pues es la fábrica de la tele. O sea, ¿pero quién es esta tía para reírse de Ortega Cano? Pues nadie. Bueno. Hoy cortada la historia familiar en la revista Lecturas, dice Antonio David, destruye su relación a la espera de que Antonio David nos responda a la información. La dejamos ahí en barbecho, si te parece. No, pero si es lectura, lo normal es que sea mentira. Porque es el brazo armado de la fábrica de la tele. Acusar a, asegura la revista que Olga Moreno ya había sido infiel a Antonio David antes de ir a Supervivientes con su representante, con Agustín Etienne. Algo así como, aquí el primer cornudo soy yo, y que eso es lo que le cuenta el padre a la hija, y que hace que todo eso explote y se convierta en un polvorín. Eso no lo ha contado Antonio David. Eso, yo es que no me lo creo, porque no me creo nada de esa revista, sencillamente. O sea, pero nada es nada, porque ha contado tantas mentiras que ya demasiado tarde. A la espera de que una de las partes nos responda y nos diga, oye, pues esto todo es verdad. Pues esta guerra que ha aprendido con los youtubers Antonio David, ¿va contra él? Va contra él. O sea, es que además, cuando llevas una época que te mantiene el estrés, ya la tiene una época horrorosa, hasta que le dieron la razón el juicio, la marea azul, pero siempre con Olga, luego la ruptura con Olga, lo de Marta Riesco, tal. Es decir, que es una época que estás todo el día así. Muy de cambio, sí, sí. Luego no puedes parar. No puedes parar. Estás en un acelerón que tú mismo te pones asignaturas que no puedes aprobar. Esa familia, exacto, o sea, está tocada de muerte, porque es que cada día hay una movida entre ellos. No, y si no se lo inventa. Eso es, eso es. Es todo tan chungo y tan tóxico y tan... unas relaciones tan tóxicas entre ellos, la niña, la exmujer, ahora... No, sobre todo que está hay gente detrás moviendo eso para vengarse. Eso es. ¿Por qué? Porque tienen que destruirlos, porque son así. En fin, y bueno, ya, para terminar, en el repaso de revistas, la de la revista Diez Minutos, aparece Teresa Campos, es verdad que muy desmejorada, porque además publicaron una foto de sus tiempos mejores, de archivo. Mejor. Pero sí que es verdad que la revista Diez Minutos, dice que está un poquito mejor, después de su ingreso hospitalario, ¿te acuerdas que filtró la revista Lecturas también, si no me equivoco? Yo desde cuando... es que yo no... Hay cosas, Isabel, que yo es que ya no puedo ver. Esto de las grabaciones, con las hijas mercadeando, si hay, si no hay. Utilizar a Gustavo, que todo el mundo sabe que ha sido un protector de... pero de toda la vida de María Teresa. O sea, no es de ahora, son 40 años. Que ya no hay más que vender, entonces ya tiran de... Pero no, pero ya tiran y le disparan al chofer. ¿Pero qué os ha hecho el chofer? Pues que tienen que matar a alguien. Esa es toda la historia. Y las hijas ahí, admitiendo que las insulten, que las vejen, insultando, y luego llega la novia de Romeo y le llama gorda a Terelu. Gorda, lo que pasa es que... y la otra lo va contando en directo. Es un nivel... es el hundimiento de la casa ursa. En páginas anteriores vemos a Gustavo el domingo pasado llevando a María Teresa a casa de Terelu, parando en la tienda de la pastelería, comprando los pastelitos. Es decir, Gustavo sigue haciendo ahí vida, Gustavo sigue con el pico cerrado, sin decir esta boca es mía, pero por lo menos que haya un poquito de luz que haya salido, que se recolpó un poco las tareas familiares. Porque no decían grabaciones. Pues ahí estaban Rocío y Fidel, ¿cómo no? Cenas, ¿quién estaban? Ahí estaban Rocío y Fidel, ¿cómo no? Pero ¿cómo no? O sea, si es que vamos... Y pero cuando haga falta se pondrán a parir Rocío y Fidel contra las campos. Cuando haga falta... En la práctica, ¿qué están haciendo? ¿De dónde vienen todas las filtraciones que están dejando las campos como un solar? Sabes que son todo lo contrario a la familia a la que vamos a hablar ahora después de la pausa Federico, porque bueno, hasta aquí la Crónica Rosa, gracias a Bea Miranda, Carlos Pérez Jimeno, Lola Flores, la editorial... Y antes, antes que no se nos olvide, Charles, que te veo... Claro, es que estamos en una edad delicada y a nada que comas, come uno medio roscón y echa dos kilos. Vive Col, no por el peso que te mantienes muy bien, sino por las arterias. Porque los que tenemos un gran corazón, Charles, pues las arterias seguidas se duelen. Y ve Col, dos pastillitas... Eso es, de Para Farmacia en el Mundo Natural, y a la vuelta hablamos de Lola Flores, de ese libro de ediciones naturales. Que acaba, que esta es la presentación, este libro, qué personaje extraordinario. Ya lo creo. Qué personaje. Por cierto, los que creen que el rap es de ahora, que lo estoy viendo aquí en la contraportada con el teléfono, el cómo me lo vaya a ver. Maravillaría yo. Maravillaría yo. ¿Qué son los de Ignacio Bert? Bueno. No, no, hay de todo. No, es de El Hijo. Ellos siempre hacen... Ah, es de El Hijo. En la editorial Notorious hacen textos... Ah, yo no sabía que tenía un hijo. El Hijo sí, que además es muy cinéfilo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, pues después de la pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.